Ahora quiero que tus labios me coman Ya no quiero que me digas que quiero Es música regional mexicana, es de la sierra Andrés Márquez el Mazato Márquez, exactamente Y la canción se llama Amigos con Derecho Claro que sí, Amigos con Derecho Pero Amigos con Derecho significa que se tienen que reír Maestro, ríase Ríase porque tienen derecho pero tienen que reírse, por Dios Están los cuatro atrás así Es muy serio, es muy serio Pañada de la estrella Yo recuerdo que estábamos en la que buena allá en Los Ángeles Claro que sí Y todas las muchachitas gritaban y se tiraron arriba de usted, me digo Sí, sí, gracias a Dios el apoyo más grande que tengo de las muchachonas por ahí Las muchachonas ¿Quién tiene que tener las muchachonas para poder disfrutarte así? Yo digo que no hay edades, mis seguidoras siempre son chiquitas de 7, 18 o 20 años Pero yo digo que a todas ellas y a toda esa gente que me apoya en Amigos con Derecho Muchas gracias por ese apoyo Y es música que le llega a toda esa gente que viene a Estados Unidos también Que recuerda sus raíces, su familia y todo ese tiquitiqui, ¿verdad? Claro que sí, es el centro mexicano Y usted se viste muy bien a propósito No, pues gracias, ahí está el... Se viste, usted ya se viste allá en Beverly Hills Pues bueno, fuera, todavía andamos por ahí, pero ahí vamos a... Que nos cuentas de... Ah, ante todo, ¿por qué te dicen el macizo? El macizo... bueno, desde chiquillo me ha quedado el nombre del macizo, yo sé por qué tal vez... ¡Luisa, le dicen el macizo! Es porque he sido muy travieso, tal vez desde chiquillo, muy inquieto entonces... Por siempre el macizo para los problemas, macizo para todo y así se mete... Pero eres de carácter fuerte Ah, no, soy muy tranquilo, soy muy alegre de eso y expreso, pero... No, estamos tranquilos ¿Con quién te gustaría hacer un duveto, por ejemplo? ¿Con qué cantante? Alice Villarreal, Daría Con Jenny Rivera Con la diva Con Jenny, con la diva, la maciza y el macizo Y este nuevo es Amigos con Derecho Amigos con Derecho, mi tercer disco que está por ahí Gracias por ese apoyo, esa gente que me ha apoyado con mi música Y ahí están Amigos con Derecho y para todos los Amigos con Derecho y Amigas con Derecho es un saludazo El Derecho de Nacer, a propósito, una pregunta, de muchacho, de jovencito ¿Trabajabas en mecánica de automófiles o algo de eso? Sí, primero trabajaba en un suami, vendiendo cintos y sombreros Y después me gradué, después empecé a trabajar en un taller de body shop, pintado y enderezado Y así, pero siempre, nunca dejé de cantar y de escondidas donde fuera a irme a cantar por ahí Qué bien, qué bien, qué bien, llevas adelante tus sueños y tus esperanzas de nuevo Y qué manejas, una troca, ¿no? Manejo una troca Una troca, una troca con Derecho Bienvenido a Macizo Muchas gracias Mariano